Quiero decirte, en estas conversaciones más íntimas contigo, ahora que estás adentro, ahora que has tocado nuestra humanidad, ahora que has tocado todos los círculos del poder que has herido nuestra economía, que nos has revelado nuestra fragilidad y nuestra desnudez. Ahora quiero decirte que has provocado una corriente de solidaridad de tal dimensión que subjetivamente sentimos que somos una humanidad, que todos estamos con todos vosotros, que ahora no hay distancias, que no hay lugares, que ahora somos todos aquí en este momento, en esta estancia, en esta morada de la tierra, como esa instancia profunda que ha sumergido todos los tiempos en un presente doloroso en el que se está revelando el amor. Si supieras que también has desencadenado cascadas de solidaridad, si supieras que las empresas prácticamente sin ninguna excepción, sin ninguna condición, han consagrado buena parte de sus utilidades para que podamos tener respiradores, para acondicionar los hospitales. Si supieras que los antiguos ministerios de defensa ahora no nos defienden de los otros, sino que levantan tiendas de campaña y levantan hospitales y servicios de urgencia y cuidan el silencio y el vacío de las calles para que tú no te puedas expandir más allá de los límites que nosotros podemos, como humanidad, realmente soportar. Si supieras que has provocado este sentimiento colectivo de unidad en el que nos sentimos uno solo con todos los trabajadores, con todos los médicos, con todas las enfermeras, en que todos estamos en ese servicio de urgencias, asistiendo la vida, asistiendo la muerte, acompañándonos en el dolor, revelando el amor. Si supieras que has provocado el que todos nos sintiéramos el transportador, el agricultor, el que garantiza la cadena de la vida, la alimentación, el que nos lleva el sol a casa, el milagro de la vida en cada pan, en cada alimento que consumimos. Dios, si supieras también que ahora, en esta hora, honramos de verdad a los abuelos, a los abuelos que están muriendo solos, sabiendo que en el ser ya no habrá soledad, que no podrán morir solos porque están en nuestro corazón, que a pesar de que vayan al entierro, a la incineración, al, entre comillas, abandono, eso no es verdad, que su sepulcro también está en nuestro corazón, que nos duele nuestra vida, la muerte, y honramos su vida con nuestra propia vida, y ofrendamos lo mejor de nosotros para que las semillas que un día ellos sembraron en nuestro corazón puedan germinar. Si supieras que hemos comprendido que esos abuelos, esos padres, esos bisabuelos que fueron hijos del dolor y de la guerra y que ahora pueden morir en medio de la tragedia, no han muerto, no podrán morir porque seguirán vivos en el testimonio que vamos a dar con nuestra vida. Si supieras que ahora miramos los pájaros que vuelan, miramos los peces y el aire limpio y empezamos a reconocer lo que es la verdadera naturaleza y empezamos a ser parte de esa naturaleza. Bueno, yo te pido, sigo insistiendo, que como un mensajero vivo de esa gran cadena de la vida, de esa corriente de la conciencia, te dirijas a aquel que dirige nuestros pasos detrás de la luz o detrás de la oscuridad, detrás de la paz y la tormenta, para que le digas, por favor, que es suficiente, que hemos aprendido la lección y ahora nos vamos a ocupar también de no regresar a los antiguos errores, a las antiguas formas de economía, de injusticia y de violencia. Sabemos que hemos violentado la tierra, pero vamos a dejar pasar el pasado para renacer al presente, para tomar posesión del presente y de la presencia para ser el alma que todos nosotros somos con toda la naturaleza.